Por supuesto, siempre es grato enterarse de este tipo de actividades y qué mejor que una actividad gratuita, que acerca a la gente, que está la posibilidad de que la familia pueda participar y por qué no hacerlo, o sea, bienvenido a este tipo de espectáculos aquí en esta comuna y en todas las que se pueda llevar. Agradecer a la corporación, por cierto, de haber aceptado nuestra invitación, de haber visto en Penco un espacio, un lugar en el cual mostrar este arte. Nosotros como comuna, la verdad, que hemos adquirido como lema una ciudad histórica, turística y cultural. Y queremos hacer de la cultura no un prestigio, no un privilegio, sino que un derecho para la ciudad. Yo creo que lo que escuchamos hoy día es un poco parte del repertorio, del patrimonio que tiene la sinfónica, con esos lazos que tiene que darle a la comunidad, de salir del teatro, de buscar los espacios con puentes, con las nuevas generaciones y, no, una presentación impecable. La gente pidió un bis, participó, aplaudió, así que muy contento. Bueno, me pareció un concierto extraordinario, es un privilegio para nosotros de Florida que venga la Orquesta de la Universidad de Concepción y más encima en un día tan especial como hoy, que es el Día del Campesino. Por lo tanto, es totalmente ad hoc el repertorio con música de nuestras raíces, música folclórica latinoamericana. Para nosotros, como una pequeña comuna rural, es importante poder recibir a artistas tan destacados para poder compartir, no es cierto, la cultura, estas tradiciones, este arte que para nosotros como Florida es muy importante que los chicos, que la familia, los de nuestra misma orquesta, puedan disfrutar y apreciar de este lindo arte. Es una manera de llevar todos estos instrumentos clásicos a lo popular. Nosotros hemos tenido un éxito tremendo con el pop lírico y esto remata con este grupo de percusión y de cuerda de la Universidad de Concepción. Felicito la iniciativa de la Universidad de Concepción y espero que así como hoy día hemos disfrutado en Quillón muchos más vecinos nuestros y vecinas, lo pudieran hacer ojalá en toda la región de Ñuble. Vamos a hacer los esfuerzos y esperamos que haya la disposición, como siempre, de esta gran casa de estudios que nos enorgullece como región, como país, como latinoamericanos y sobre todo, cierto, nos enorgullece porque hace posible que muchas personas, al igual que yo lo hicimos hoy día, disfrutar y deleitarnos con piezas latinoamericanas que hablan de nuestra tierra, de nuestro sentir más profundo, de nuestro sentir latinoamericano.